En la vida hay amores que no suelen matar Hay amores que dejan deshecho al corazón Hay amores de un día y hay amores de siempre Hay amores inmenos que nos dejan buen sabor A ti, a mí, a cualquiera nos puede tocar En ti y en mí, el amor es la única verdad Aunque nos haga llorar, aunque nos haga sufrir Sin un amor no podríamos vivir Aunque nos haga llorar, aunque nos haga sufrir Si no hay amor, estará sigo el corazón ¡Suscríbete al canal! Hay amores que animan y hay amores que invitan Hay amores que marcan, que son todo pasión Hay amores violentos, hay amores opuestos Hay amores sin gratos que están llenos de ambición A ti, a mí, a cualquiera nos puede tocar En ti y en mí, el amor es la única verdad Aunque nos haga llorar, aunque nos haga sufrir Sin un amor no podríamos vivir Aunque nos haga llorar, aunque nos haga sufrir Sin un amor está vacío el corazón Aunque nos haga llorar, aunque nos haga sufrir Sin un amor no podríamos vivir Aunque nos haga llorar, aunque nos haga sufrir Sin un amor está vacío el corazón